será un aproximado de 10 meses que tardará la remodelación de calles principales y en colonias de santa tecla en la libertad a serán restauradas a través de la nueva dirección de obras municipales estamos lanzando el plan nacional de bacheo en el municipio de santa tecla en más de nueve puntos con nueve frentes de trabajo en todo el municipio de santa tecla ahorita en el municipio de santa tecla el proyecto vamos a estar trabajando 10 meses ese es el tiempo que va a requerir la rehabilitación de todas las calles del municipio y eso es por eso damos inicio hoy mismo entre los lugares a intervenir están la 13 avenida norte y 11 calle oriente bis colonia santa mónica final de la cuarta calle poniente y calle antigua al municipio de comasagua colonia las delicias décima calle oriente y 15 avenida sur residencial altos de utila 1 la tercera avenida sur en la zona del parque san martín y la tercera calle poniente y 16 avenida norte entre otros en total serán más de 100 kilómetros en calles del municipio aquí en santa tecla son 108 kilómetros los que vamos a estar interviniendo es una inversión histórica de 12 millones y medio de dólares para dejar el 100 por ciento de todas las calles del municipio de santa tecla completamente rehabilitada venimos ya preparados con toda la maquinaria para dar inicio hoy a los trabajos de de bacheo y recarpeteo en todo el municipio santa tecla es uno de los primeros municipios del país con intervención en sus calles dentro del plan nacional de bacheo este es un informe de dan y guarita para noticiero hechos noticiero hechos